Si canalla fui contigo solo quiero que comprendas oh Victoria que mi vida ha cambiado Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara por un falso y traicionero cariño Bien merecido tengo el castigo de Dios por eso ahora te pido perdón por favor no me dejes Mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón No me dejes mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón Perdona y olvida amor si algún día te ofendí no permitas que siga sufriendo Bien merecido tengo el castigo de Dios por eso ahora te pido perdón por favor no me dejes Mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón No me dejes mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón Si canalla fui contigo solo quiero que comprendas oh Victoria que mi vida ha cambiado Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara por un falso y traicionero cariño Bien merecido tengo el castigo de Dios por eso ahora te pido perdón por favor no me dejes Mira que yo te sé iré queriendo vida con todito el corazón Mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón Perdona y olvida amor si algún día te ofendí no permitas que siga sufriendo No permitas que siga sufriendo No me dejes mira que yo te sé ir queriendo vida con todito el corazón No me dejes mira que yo te sé iré queriendo vida con todito el corazón